Creo que para muchos pueblos el tema o la idea de la autodeterminación para muchos o casi para todos ya llegó bastante tarde cuando todos los sistemas políticos que se ejercían de forma autónoma dentro de los pueblos originarios ya estaban vulnerados por el Estado mexicano. Bienvenidos todos y todos a un nuevo capítulo de este bellísimo podcast, el podcast más irregular que se puede tener en Chiapas. De este lado les saluda Andrés Domínguez, arroba Andrés Reportero. De este lado Andrés Tachiquinip. Pues nada, estando nuevamente después, ya de entrada llegamos y decimos ¿Cuánto tiempo tenemos sin grabar? Y pues ya nos echamos un mes. Pero han sido por cosas que neta vale la pena. Pero creo que capaz nos agradezcan porque así tenemos más prácticas, más chidas, se ahorra más los comentarios y se evita caer en temas triviales posiblemente. Sí, ya como desgastar mucho. No, la verdad es que hay muchos temas. Primerísimo, agradecemos mucho a las oficinas de Chiapas Paralelo, lo cual siempre hemos estado por aquí de forma muy buena. Aún no nos han corrido, aquí seguimos. Aún no nos han corrido, lo hacemos de forma muy grata. También mencionar que, bueno, este podcast es con la intención de justamente emitir nuestras bonitas opiniones sobre ciertos diferentes temas y que al final le cuentas, pues eso es lo interesante, sacar al debate, que la gente se vaya empapando sobre ciertos temas. Y tanto Andrés como yo tenemos mil cosas que hacer y pues nos hacemos este bonito podcast siempre con muy buen ánimo y espero que las personas lo identifiquen así. Andrés, ¿qué pasó en tu semana? Cuéntanos un poco que eso nos va a llevar al tema del día de hoy. Creo que hubo una actividad bastante particular, ¿no? Lo que ya te comentaba, un foro de políticos. Bueno, no es la primera vez que participo y he participado en otros, pero lo que yo te decía hace rato, ¿no? Se me hace muy interesante y es un buen lugar, creo, para posicionar ciertos temas, ¿no? Que estuvo este foro de jóvenes de Chiapas o algo así, si ya ni me acuerdo cómo se llaman, es que me invitaron para hablar sobre el tema de los pueblos originarios y cómo yo lo veía desde mi punto de vista, experiencia. Y de hecho, ese paso no sabíamos, de hecho yo me iba a quitar la camisa, pero bueno, aquí vimos una camisa muy, ¿cómo se llama el color de morena? ¿Linda? Muy guinda, o sea, muy... Usted era rojo, ¿eh? Muy representativa del partido actual. Y miren, yo, como siempre, contestatario, desde la isquina, vas a creer... Bien del pan, güey. Y ligeramente panista, ¿no? O sea, me encanta porque yo dije, me la voy a quitar. De hecho, hasta en la combinación de los colores, ya ves que yo traigo un color, digo, un color cálido, porque es más como... Este es de rojo y hace de espinto, porque esta es la camisa que ya lleva conmigo con unos 5 o 6 años. Y es mi camisa de la suerte. Es la segunda vez que creo que aparece en este podcast. Y mira, esta es mi camisa ya más deslavada. Yo siempre me pongo camisas muy grandes. Y dije, mira, esta camisa resuena lo mucho que me gusta el pan. Y no el pan del que se come, ¿no? Del que se come, ¿no? Del partido. Pero miren, o sea, justamente hoy vamos a combinar... Y si yo tengo algo de morena o moreno, creo que sea más de la piel, ¿no? O sea, no estamos afiliados a ningún partido político, lo cual me parece demasiado interesante aclararlo. También, bueno, yo soy apolítico, no creo tanto en el sistema de partidos, pero bueno. Bueno, yo no creo en los partidos políticos, tal vez sí en la política como tal, pero no en los partidos políticos. Pero bueno, aquí el punto es que vamos a aprovechar para hablar sobre jóvenes y política. ¿Cómo ves, queridísimo Andrés, dos temas conciliables o irreconciliables? Cuéntanos. Creo que un tema muy debatible. Le mando saludos a Gabriel Amores, con la cual estuve en el foro que ya mencionaba de jóvenes de Chiapas. Alguien dentro del foro, de la audiencia, participó. Dijo, no es que, alegando así de que los jóvenes como ya tienen las capacidades por el hecho de ser jóvenes, de poder postularse, de poder hacer política, como que dejando de lado el tema de la formación académica, ¿no? Y por eso creo que gritaron algo así, no, ¿y qué nos falta a nosotros los jóvenes para hacer y ejercer la política por el bien de nuestros pueblos, ¿no? Algo así, ¿no? Y este compañero Gabriel Amores que mencionaba era de que, principalmente nos falta formarnos, terminar una carrera en primer lugar, porque, y eso es como, y digo, buen punto, porque si das cuenta, muchos jóvenes también han caído en una idea muy fantasiosa de servir al pueblo, ¿no? O sea, que solamente creen que la única forma de lograr un, o de ayudar al pueblo es llegar lo más antes posible a la política, llegar a un puesto lo más antes posible, me parece que es la única opción por la cual tú puedes hacer algo bien por el pueblo, pero yo siempre he dicho, si esa es la visión de una persona, creo que la idea no recae en servir al pueblo, pero más bien como que está recae más en esta idea de conseguir un puesto para poder salirme de cierta condición económica, ¿no? Claro, sí, de hecho, hace poco entrevistaba a una persona a la cual quiero mucho, y él me decía, bueno, yo le preguntaba justamente por unos temas económicos, y le comentaba, decía, bueno, ¿y de qué, tú cómo crees que resumirías de qué trabaja la gente, no? Y me decía, el 70% trabaja del comercio, ¿no? El otro 10% de no sé qué, pero me daba otro 10% de la gente que se dedicaba a la política, que yo dije, no manches, ¿por qué tanta gente aquí en un municipio lejanísimo se dedicaría a la política? Y justamente recuerdo mucho que me decía, ese es el único método para salir del principio, ¿no? O sea, es como en la vía. Ojo, también vamos a identificar que lo que vamos a hablar el día de hoy es la vinculación entre jóvenes y los partidos políticos, ¿no? Porque justamente puede llegar alguien y decirnos, política es cualquier cosa o es todo, o sea, el ciudadano de por sí ya es una figura política, ¿no? Es que también, no, creo que no nos podemos escapar de la política como tal, como yo siempre he dicho, la política despegada de los bandos políticos, de los bandos de partido, porque al final de cuentas creo que estaba un autor que decía que la política es el orden de cooperación. Orden de cooperación es el sentido para el funcionamiento de un pueblo porque también, si no hubiera política, creo que no se podría como entender el orden dentro de una sociedad, ¿no? Aunque también está como esta idea del anarquismo, también, ¿no? De que Jorge Luis Borges, que yo descubrí el término y la idea del anarquismo con este autor que decía, ¿no? Pero era como, como era poeta, lo veía de ese sentido, ¿no? De que ninguna, ninguna sociedad del mundo ni merecía ningún gobierno. Que la única forma de gobierno es que no hubiera gobierno para ningún pueblo en el mundo, ¿no? Claro. Y yo creo que, bueno, al final de cuentas, una, porque esto se puede tratar de muchas vertientes. Por ejemplo, yo sí creo que la gran mayoría, y digo, no tengo los datos, pero sí creo que tengo las percepciones de que la mayoría de los jóvenes está muy desinteresado en el sistema de partidos, ¿no? O sea, la gran mayoría, al menos aquí en la ciudad, yo sí veo que evidentemente no es una novedad que no sepan quién es el presidente municipal, quiénes son los que contienen. Están despegados, ¿no? Están, sí, están despegados de una realidad la cual creo que es totalmente justificada por el tema de que tal vez ya no creen en el cambio. No sé si me estoy a entender. O sea, ya no creen que una persona, digo, al menos... O desconfianza. Esta desconfianza hacia los políticos, quizás, y creo que es una desconfianza muy generalizada, pero a la cual también es como ventaja y desventaja de los políticos. Ventaja porque permite que si la sociedad está desinformada del contexto político, puede venir cualquiera y venderte sus ideas y dices sin conocer su... Sí, la mayoría te vende una realidad, ¿no? O sea, eso no es nada lejano, la mayoría te vende una realidad, te dice que va a cambiar la corrupción en un día, pero no te dice cómo, ¿no? Es que también, hablando de la corrupción, creo que también la corrupción no solamente está dentro del político, sino que tiene que ver mucho también con un sistema cultural. Claro. Sí, 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 totalmente. ¿O tú qué opinas de eso? No, sí, al final le cuentas, te digo, yo creo que la mayoría está muy despegada sobre todo del sistema de partidos, ¿no? O sea, decir, ya no se siente afiliado. Yo tuve, como te digo, yo tuve la fortuna de viajar y de estar en Uruguay bastante, unos seis meses, y a mí me tocaba ver que en la colonia donde yo vivía habían dos lugares que eran como políticos, donde la gente llegaba, ¿no? Justamente como que a debatir, a encontrarse, como este tema de la militancia, no sé si me estoy entendiendo, pero creando militancia, es decir, como si fuéramos a echar una, no sé, un café, nos reuníamos varios amigos y como que debatíamos sobre los temas. Bueno. Pero debatir en el sentido de debatir como tal o solamente como un pretexto. No, como el debate, o sea, de que existía el espacio, yo me acuerdo mucho del Frente Amplio, que era como, había una puerta y decían los, o sea, no sé, miércoles a las siete de la noche, debate sobre no sé qué. Entonces, y era el partido, el partido dominante en ese momento y dejaban que cualquier persona entrara. Evidentemente, los que más entraban eran los militantes del Frente Amplio. Cuidado. Pero bueno, sigue. Pero bueno, pequeñas peripecias de este bonito podcast. Detalles técnicos. Entonces, el punto aquí es que no hay como esa conducción hacia la militancia, ¿no? Lo que se piensa puntualmente del sistema de partidos es que entre más te acerques al político líder, más puedes hacer política. No sé si me estoy a entender. O sea, lo que hace aquí es que te vas rodeando o como popularmente se conoce como te vas adentrando entrando o vas profundizando en el tema y ni siquiera tiene que ver con un tema de militancia ni de ideales, sino que tiene que ver con qué grupo político te llevas, ¿no? Algo que tú decías de eso de los debates, creo que acá en el contexto de Chepa hasta donde yo he visto desde no solamente de estos foros de la cual estuve la semana pasada que ya mencionaba, sino inclusive dentro de las instituciones públicas ya estando trabajando con algunas. Algo de sociedad civil que hemos dado cuenta por ejemplo con el tema de la niñez y sobre el tema del sistema de protección integral que a veces casi no se trabaja cuando llega una figura importante dentro de la política. Por ejemplo, llega el gobernador a una mesa de trabajo por así decirlo y no se avanza porque prácticamente van a estar más ocupados por cuidar al gobernador que realmente en avanzar en la agenda de trabajo. Y lo mismo también pasa ahorita con estos foros que la cual se me hace como muy buenos espacios para posicionar temas pero también es un espacio que cae mucho en más de promover al personaje que a las temáticas como tal. Por eso yo te preguntaba si realmente era como un debate en su sentido o un debate disfrazado con otros fines. porque ni siquiera por ejemplo yo a mí me tocó ni siquiera llegaba por ejemplo en ese momento Tabaré Vázquez que era el presidente o sea era como haz de cuenta como un lugar colonial o vecinal donde la gente por ejemplo de ese partido llegaba ahí a debatir o sea no había ninguna figura política ningún senador sí porque es como la importancia también de ver la temática despegado desde un bando y un color de partido porque ahorita ya ves que los únicos foros que se organizan en temas políticos actualmente en Chiapas y en el contexto mexicano hasta donde yo he logrado ver y escuchar a través de los medios es que lo organiza un partido político y al final cuando un partido político organiza un evento no lo hace porque realmente esté interesado en abordar tal cual debería de hacerse el abordaje de un tema por ejemplo pueblos originarios que a veces la única forma o la mayoría de las veces donde yo he visto es como que nomás invitan a las personas de comunidades y les escuchan pero no agarran a personas expertas o que han estudiado la temática y que también son parte de la comunidad sino agarran a cualquier persona con la finta de que ya estamos ya hicimos un foro y escuchamos a un compañero que sí es habitante pero no es lo mismo habitar a ser como especialista en un tema de no entonces creo que en el caso de Chiapas yo he visto como mucho de eso entonces que a veces nomás pasa inclusive entre los ponentes a veces como que ellos saben quién invitan quién invitan quién no invitan porque si invitamos a tal o cual personaje ahí nos van a ir a decir a reventar el evento entonces es como ese es el punto por el cual yo te preguntaba porque eso es lo que yo me he dado cuenta de que y creo que a veces pasa muy desapercibido las temáticas de un foro acá en Chiapas dentro de la política que se enfocan más en lo que tú decías se enfocan más en conseguir más votantes su forma de llamar militantes es la gente que te rodea atrás pero no es la gente que va construyendo el partido lo que vemos es que existe como un sistema muy piramidal es decir la gente de a pie no puede llegar a tener voz como digo en general todos los partidos no solamente estamos hablando de uno la gente militante desde hasta abajo puede ser la o sea puede ser la gran mayoría pero al final sí porque no todos pueden llegar a la parte alta y el punto es que la persona que está hasta arriba es la persona que toma las decisiones o sea esta idea de el pueblo el pueblo elige con el pueblo todo y sin el pueblo nada que dicho sea de paso es una una frase que se las están robando mucho al ejército zapatista de liberación nacional miren aquí mira aquí los tengo sí eso ya lo decían desde el 94 fíjate que eso lo dicen mucho actualmente pero lo que tú decías no pero hay que conocer el contexto de dónde se surge esta frase y esta idea de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada y tú ya lo mencionabas no es algo que de este gobierno es algo que es de actual administración y de este actual partido dominante pues prácticamente se la copió entonces sí también el lema de primero los pobres el de nada sin nosotros o sea todos estos lemas que son como muy de izquierda al final de cuentas que están asumidos por este este partido ya los habían dicho desde el 94 sí o sea entonces como que retomaron muchos bueno está bien que retomen la filosofía pero desde como tal no solamente desde una fachada para decir es que somos así también porque también creo que la política que se ha ejercido en México nunca ha sido horizontal sino que ha sido una política vertical desde cualquier vertiente también entonces con lo del con el pueblo todo y sin el pueblo nada queda muy lejos porque lo que se ha hecho visible es una política vertical no una política horizontal además digo sin aludir a personas porque todavía creo que no es el momento pero si tiene mucho que ver con el tema también de que al menos he visto unos videos de donde dicen es que el pueblo ya me eligió ¿no? y dices bueno pues en qué momento el pueblo se movió y es como una idea del César ¿no? o sea esta idea del César de que claro de que el César está convencido de esta figura romana está convencido del que el pueblo es el que lo quiere pero el único convencido es él claro es que el pueblo lo necesita pero te das dando cuenta que eres tú el que lo necesita sí porque hablando de este contexto César Julio César fue el que terminó siendo asesinado ¿no? sí, sí, sí entonces con esa idea bastante bueno nomás como o sea es una idea que sí me ha costado mucho entender de algunos partidos y de algunos personajes que se asumen inmediatamente que el pueblo los quiere sin tener en cuenta que digo el querer es un tema muy subjetivo pero sobre cómo están construyéndolo ¿no? o sea al final de cuentas lo que lo del pueblo ya los eligió y también son humildes como la mayoría del pueblo pero hay que entender algo acá creo que muchos han muchos de las propagandas o de los partidos de los candidatos a cierto puesto de elección a cierto puesto de elección popular creo que han caído o han confundido esta idea de la humildad con la pobreza sí y ellos creen que ser humildes es vivir en un techo de cartón ¿no? o un agudo pero creo que eso no es humildad más bien es un tema además de pobreza ¿no? o no contar con ciertos servicios o lo que pasó con nuestro ex secretario de salud de Chiapas que decía que no tenía ni cobijas para dormir no sé si viste ese que se tapaba con unos costales de no sé qué ah claro ya me acordaba sí 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 y digo cuando se fue a justificar que había nacido en reforma sí entonces yo digo eso no es humildad eso es extrema pobreza o sea yo creí que yo creí que era pobre pero creo que hasta yo hasta me dio lástima decir que no tenía cobija ¿no? o sea ya estaba más cabrón su situación que la que yo viví que según pero realmente creo que no sé si si es creíble pero siento es como está a nivel de exageración también ¿no? sí sí no o sea y qué bueno que tú me lo dices porque por ejemplo no sé si lo dije en el anterior podcast que no lo creo pero yo estuve en la Ciudad de México cuando se hizo como la marcha no me acuerdo marcha por México una cosa así lo hicieron toda esta gente que es como de cierto rango socioeconómico y lo digo ¿por qué? porque yo iba caminando por reforma porque era un domingo iba yo caminando y nunca había visto tanta gente blanca o sea tanta gente blanca caminar y marchar ¿no? y decías bueno entiendo mucho el tema de la mano pero entendía mucho más el tema el tema perdón el tema de los jóvenes o sea había mucho joven ¿no? o sea mucho joven interesado desde la política como la construcción de los partidos políticos pero no tal vez desde otras vertientes ¿no? y que creo que eso nos conduce como a la la principal y que creo que que es una forma también de identificar el cómo la política al final de cuentas es el único paso para salir de la pobreza porque yo creo que nadie en México asocia bueno si asocia pobreza con política no es como política es la política y dinero y dinero exacto política y poder sí yo creo que por ahí va política, poder y dinero o sea como que va emanado y claro yo nada más recuerdo ahorita lo que estabas mencionando de la pobreza ¿no? de que siempre nos da mucha risa de que cualquier candidato se va a echar su pozol espérame se va a echar su pozol aquí al mercado claro termina de echarse su pozol y se suba su suburb 4x4 y nosotros ¿qué? agarramos colectivo yo amo yo amo a los comediantes que ahorita están saliendo a relucir sus ideas para representar la campaña ¿no se has visto que últimamente han como muchos creadores de contenidos de comedia han comenzado a ridiculizar todo esto ah claro a mi chavo de que había una chava o un chavo no me acuerdo que decía yo vendí gelatinas ¿no? desde los 3 años yo me pagaba mis leches y mis pañales ah eso estaba muy bueno eso lo vi hace como 2 días es de Yolanda la que siempre anda creo que algo así dice y varios o sea y y está muy y no está lejos de la realidad y del discurso de los políticos por eso yo siempre como como que no tienen tan marcado esta idea de que es la pobreza y que es la humildad como tal ¿no? entonces la humildad no tiene que ver que ah cuando yo era pequeño no tenía ni para ir para la escuela eso no es humildad eso es falta de oportunidades y eso ¿no? pero creo que o sea creo que aquí hay un sentido que que viene dimanado mucho contra la juventud y es que la juventud creo que posiblemente esté desgastada o esté defraudada que es algo que siempre hemos escuchado del sistema que tenemos es decir no se ve representado te voy a decir por qué porque por ejemplo yo que tengo 28 años ya han pasado varios sexenios el tal vez el más conocido que yo tenga así ya como mucha conciencia haya sido Peña Nieto y Andrés Manuel ¿no? pero no veo un cambio sustancial en mi vida no sé si me estoy dando a entender o sea se supone que la idea de que cada sexenio que entre es para que mejoren y cambien para que vayan mejorando ciertos aspectos y que si se pueden tomar malas decisiones se pueden tomar buenas decisiones pero que al final le cuentas que la vida ¿no? pues vaya mejorando el fin es avanza claro pero pareciera que no está existiendo justamente este dinamismo de decir bueno en este sexenio estamos mejor ¿no? no sé si habrá pasado o no en los demás sexenios porque por ejemplo este 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 sexenio es el mejor ejemplo o sea no es que antes me sintiera más seguro pero me sentía un poquito más seguro de lo que me siento ahora claro ¿no? entonces y dices bueno ya se acaba el sexenio y que viene el siguiente sexenio y parece que no van o sea que las cosas no van a regresar como fueran hace 20 que también tiene que ver mucho con el tema de que la de que el mundo cambia la gente cambia el destino cambia pero bueno justamente no podemos ver como un cambio sistemático es que con el futuro vienen nuevos retos si no también tiene que ver con lo de Heráclito que de repente dice este todo se mueve y nada permanece ¿no? o sea buenísima frase como para entender el dinamismo como esta idea también de que no se puede bañar dos veces en el mismo río en río va en río va pues si quieres Andrés lo dejamos por esa parte en esta primera primera parte de este bonito podcast para luego seguir y comenzando a hablar sobre lo bueno de que las personas que se quieren meter a la política ¿no? pero bueno lo dejamos hasta ahí ahorita regresamos al segundo corte ok pues y regresamos en esta segunda parte del podcast doble A esto es humilde podcast y el podcast más irregular que tiene en capas oye y que justamente aquí viene la parte que me parece más interesante ya no tanto teórica y es justamente como los jóvenes políticos están haciendo política ¿no? con esta idea de que hay que seguir a alguien ¿no? o sea el punto es ni siquiera como andar con tus propias propuestas lo que se le llama popularmente el padrinazgo ¿no? o sea alguien te tiene que padrinar como para que tú veas digo pero no solamente jóvenes te das cuenta ahorita con esta actual administración creo que ya lo comentaba en uno de los episodios pasados del podcast pero ya te das cuenta muchos de los políticos que están para candidato de este bando político que está dominando ahorita Morena este pues si te das cuenta es como de que nomás están defendiendo un proyecto que ya que fue del diablo ¿no? o sea eso de que no es que vamos a seguir con esto y pareciera que se les acabó las ideas o sea pareciera que ya no hay más ideas que eso o sea ¿no? entonces y creo que y la mayoría no son tan jóvenes que digamos que andan no es que hay que seguir y defender o sea bajo esta idea de que hay que defender la herencia que nos dejan nuestros padres ¿no? es como haciendo esta metáfora o esta analogía ¿no? es como cuando uno cuando un hijo ya no tiene nada que no quiere hacer nada pues nomás se engancha a la herencia o lo que deja el padre ¿no? entonces y creo que ha caído mucho eso y también los jóvenes que están en la política creo que muchos también creo que es importante también la formación que yo decía hace rato ¿no? y creo que muchos también creo que en la política no se requiere como ciertos requisitos académicos ¿no? entonces es otro punto porque es muy lindo ver a un joven servir ¿no? porque pero al final de cuentas yo estoy como muy casado con una frase de esto de la experiencia es superior a la inteligencia como este no sé quién lo dijo algún este filósofo griego me imagino o algo así ya no me acuerdo ya tiene rato que ando diciendo eso de que la inteligencia digo la experiencia es superior a la inteligencia claro y yo he conocido a personas hablando ya fuera de lo político que hay personas que realmente ni siquiera estudiaron o con trabajo terminaron la primaria y te vienen manejando unos temas o qué haceres que tú como egresado a una licenciatura ni idea tienes ¿no? o sea creo que también hay pero si no si no es la la experiencia creo que también la formación académica es un papel fundamental para el para los tiempos tan complejos en el que vivimos ¿o tú qué opinas? pues yo opino varias cosas la primera es que qué bueno que o sea al final de cuentas sí es una gran oportunidad que muchos jóvenes entran en la política que creo que es una cosa muy importante es que no está mal y yo estoy a favor de que los jóvenes estén en la política el tema es cómo se está llevando a cabo y bajo qué discurso y bajo qué intención sobre todo porque esa es como la parte que es como señalable o es como un tema que es que hay que llevar al análisis y a la reflexión ¿no? entonces el punto aquí que creo que es el que que te menciono es que en algunos países algunos presidentes y algunos como diputados o senadores jóvenes eran reconocidos por sus luchas ¿no? es decir yo me acuerdo mucho en España que hay muchos diputados o sea y muchas muchas representaciones con jóvenes que traen como una lucha ya como muy muy visible ¿no? por ejemplo una de ellas en el medio ambiente por ejemplo y lo que yo veo aquí como de forma muy puntual es que hay solamente como la intención de volver a hacer política desde lo político ¿no? o sea hay que decir claro es que aquí lo que falta es que pongan un bache o de que haya más luz y si dicen va o sea entiendo ya ya sé pero desde hace 40 años o 30 años se viene el discurso de claro necesitamos un tuxla sin baches ya ese cuento ya me lo contaron varias veces y déjate tú de eso o sea creo y tú me dirás y que creo que el fin último de todo eso al final de cuentas es la representación es decir yo como joven me estoy viendo representado por ese diputado que me dice que el mayor problema de tuxla puede ser un bache no sé si me estoy a entender o sea que creo que valdría más o sea definitivamente tendrían que apostarle un poquito más no solamente a lo que pero es como la idea de que hay muchos baches esto es como una falta de no se profundiza porque se queda con un tema muy superficial bueno porque un bache es muy visible a simple vista en términos literales y también refleja cuál es el nivel de pensamiento de un político porque nada más se refiere a un bache porque sabe que causa un problema cuando pasa los carros se me hace una visión tan simple sobre la gran complejidad de problemas a la cual atraviesa una sociedad claro por ejemplo y por eso yo me acuerdo que cuando no sé quiero pensar que para la audiencia fue un poco raro que nosotros el tercer o cuarto capítulo hayamos hablado del transporte por ejemplo y a mí siempre se me ha hecho algo muy interesante porque es el mejor ejemplo de el abandono total o sea por ejemplo hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta si la secretaría de transportes o sea o comunicó de forma oficial según que no lo de los 10 pesos lo de los 10 pesos o sea hay un documento ahí que circula pero vivimos en un mundo que es fácil falsificar exacto pero el punto es porque hoy vi en la mañana que creo que uno de los colectiveros estaba como confrontando con un usuario diciéndole es que todavía no está autorizado y el punto es al final el pueblo hace lo que el colectivero tiene toda la derecha de pedir 10 pesos como el usuario tiene todo el derecho de darle 8 pesos porque justamente está como esta incertidumbre de decir bueno quien me lo va a resolver y yo me acuerdo no sé si estoy siendo erróneo que ya tiene mucho tiempo que no le doy seguimiento y es que el último incremento pasó lo mismo que creo que estaba diciendo hubo muchas denuncias hubo exacto se llamaban a un número para que tú denunciaras porque te estaban cobrando más pero al final de cuentas pasó es que tiene que ver con un sistema o sea si el sistema porque también el tema del transporte es un todo un sistema y cuando él dice el sistema de transporte lo tenemos que subir porque lo tenemos que subir y si no quieren nos vamos a paros y a ver cómo se mueven claro y creo que eso es también como un buen ejemplo de cómo funcionan las cosas sí y te digo o sea el punto aquí es que no hay una propuesta como diferenciadora que siempre lo hemos dicho yo soy fan del trabajo que hizo Mijis que nunca lo ven desde otra perspectiva y qué lástima porque al final de cuentas creo que como tú bien decías esos espacios son de grandes oportunidades o sea y que al final de cuentas no existan como jóvenes que digan bueno le apuesto todo a este compa porque creo que bueno que al final de cuentas sí está siendo algo diferente pero la verdad es que todo parece ir hacia el mismo camino y te digo qué lástima todos los ríos desembocan en el mar sí y sobre todo porque justamente veía yo dos o tres antes de entregar a esto dos o tres videos de jóvenes que yo digo digo no para quemarlos evidentemente pero es el típico cuna los cuna claro es el típico video del chico que va caminando diciendo que todos los gobiernos hicieron mal que nadie hizo bien y que justamente con la ayuda de no sé quién y de no sé qué él nos va a representar y nos va a cambiar pero algo que tú decías en uno de los potes que tú decías de esto de descalificar a lo del otro bando de que este tema de la política que se ejerza mucho desde los partidos y no desde la no pensando desde la ciudadanía porque muchos de los que legislan piensan es que mi bando está en el lado correcto de la historia claro o yo no es que tú no es que tú no sé qué más bien es como pareciera que bueno entiendo que esta representación popular entre comillas se creen como bueno aquí está el pueblo representado la cual sí simbólicamente está representado pero realmente al final creo que la repercusión está que pareciera que entre ellos mismos como que se creen bueno como gané una votación pues yo tengo yo me creo como o los partidos se creen como la población como tal cuando realmente solamente están como representando y lo que y creo que si realmente se dejara de ejercer la política desde el tema de descalificar al otro partido porque me va ganando creo que otro país y otro estado seríamos yo te preguntaría si tú fueras candidato o candidata ya o sea eres candidato candidato o candidato imagínate a presidente municipal de Sinacan tan cómodo yo sé que nunca te ves ahí pero tú como como digo te meto en un pedo evidentemente pero como tú desarrollarías esa lógica o sea tú como joven político cómo apostarías o cómo crearías una visión de cambio si es que no lo permitieran evidentemente creo que no me no me involucró tanto en la política de Sinacan tan pero hasta donde yo he visto de manera a modo panorámico creo que Sinacan ahorita atraviesa por un sistema bastante corrupta no sé si sea la palabra con lo que yo decía del partido en el poder el PRI está en el poder ya desde hace 10 años ya perdí la cuenta creo que lleva más como 13 o 14 años posiblemente que está en el poder por el tema del reparto de los recursos públicos y que eso ha llevado a que no haya obras públicas por ejemplo lo que te mencionaba mencionaba ya en el podcast antepasado ya no me acuerdo de que los caminos están volviendo terracería y que también la gente está tan cómodo porque la mayoría de la población pues está respaldada por el presidente pero también creo que como que comienza a haber un despertar de la conciencia de la población pero de una manera muy pausada lenta y creo que también nunca ha habido como líderes que piensen más allá del hecho de llegar a la presidencia municipal o al ayuntamiento creo que solamente de que si yo llego yo te ayudo o si yo llego voy a hacer las cosas bien y algo que quiero comentar también acá con los políticos de comunidades algo por ejemplo hacia las por lo menos acá en Sinacantán o en otros municipios que he visto creo que no caen en las ridiculeces que hacen los políticos de ciudad porque eso es algo que yo he observado y la cual se agradece porque imagínate ven haciendo cosas así como los políticos que hacen en mi ciudad que hacen como de que estoy haciendo esto aquí escuchando al pueblo cinco señoras ahí cuatro perros claro yo así de ver que este recuerdo que hubo unos políticos que llegó a Sinacantán y estaban como en un arroz o algo así que estaban lavándose las manos creo que hasta tomaron agua o algo así no cuentan y digo y lo estaba agarrando con sus manos y lo hubieran pasó un bajo mínimo o sea no se haga ridículo nada más faltó que dividiera las aguas pero tiene que ver mucho también con la formación educativa por ejemplo en temas medioambientales con el cuidado del medioambiente en Sinacantán creo que es un tema un poco complejo de poder abordarlo porque si viene un político recogiendo basura con el tema del medioambiente dice yo no quiero un político que recoja basura en el sentido literal yo quiero un político que piense más allá de recoger basura porque eso yo lo puedo hacer y eso creo que los políticos por ejemplo en Sinacantán y otros municipios así de pueblos originales principalmente creo que nunca he visto un político haciendo ridiculeces lo que sí he visto es que si a veces no han podido no tienen como un discurso claro cuál es la idea de ser un funcionario público y sobre todo también al actual presidente municipal creo que también ha sido muy lo han dominado el pueblo y creo que esa es como la cosa que ha sido como también muy fuerte de que en lugar de que la presidencia diga bueno se hace esto por el bienestar de todas y de todos pero como tiene un bando bastante fuerte que votó por él al final lo obligan o se ve forzado a hacer ciertas cosas aunque el presidente no lo quiera hacer entonces también como el presidente sí tiene el poder pero como a la vez no claro pero yo creo que ahorita no podía visualizar digo yo haría esto o lo otro pero sí pero sí como estoy como haciendo este catálogo de situaciones de también el tema de la igualdad de género que eso es muy señalado y que eso no se debería que eso que el mismo municipio debería como de 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 pues de posicionar ese tema dentro del municipio y no esperar a que una institución ajena al pueblo al municipio llegue a decir lo que hay que hacer porque ya ves que está también ese tema medio paradójico a la vez como el tema de la autonomía de los pueblos como es un pueblo autodeterminación está respaldada por la constitución política y entonces creo que no se ha hecho valer eso de que los pueblos sean realmente de estos que tienen como esta licencia de la autodeterminación nunca han sabido aprovecharlo porque al final de cuentas pues han sido muy consumidos por el estado mexicano y a la vez también los ha consumido pero en el sentido de no en el sentido de bien sino en el sentido de que los ha consumido pero desde la parte de que bueno es que me dicen esto así no lo hagamos así no o sea sin acantar como ya decía y muchos municipios están divididos por partidos porque creen que la democracia que se como bueno del estado mexicano ¿no? entonces creen que para poder hablar de la democracia es pertenecer a un partido claro cosa que dentro del estado mexicano en su concepción como tal no es eso de la democracia sino más bien eso es como la no sé también tiene que ver como no hay una educación desde ese sistema hacia mucho gran parte de la población por ejemplo hablando de sindacán creo que no tienen como y creo que nunca nos forman a todos o la ciudadanía no se forma como en esta idea de la política ¿no? yo te preguntaría también por ejemplo y qué bueno porque tenemos todavía aún vamos a la mitad te pregunto el gobierno comunitario de Chilón el día de hoy bueno el día de ayer y antier o sea saqueó un comunicado y sobre todo como que fue reflexivo al decir los partidos políticos parten dividen y conflictúan ¿no? o sea yo sé que cuando tú naces posiblemente o cuando nosotros nacemos posiblemente no hayamos visto esos grandes cambios pero tú desde la comunidad crees que y sobre todo en tu bagaje que has tenido sobre varios municipios ¿tú crees que los partidos políticos han sido cánceres para la vida comunitaria de cada municipio? creo que más que ningún otro pueblo no originario o no considerado como un pueblo indígena creo que en los pueblos originarios tóxiles cetales creo que ha sido un cáncer para la población no porque la idea de la democracia ejercida desde los bandos políticos no sea una buena idea porque yo creo en la democracia como siempre lo he dicho lo que yo ya no creo que también está como este sistema de la idea como muchas comunidades están saliendo de la idea o este pensamiento colectivo ¿no? creo que esta característica de estas poblaciones minorías de pocas de poblaciones pequeñas ¿no? de este pensamiento colectivo de la idea de colectividad del gobierno elegido por la mayoría de los que era otra de una u otra forma pues al final de cuentas era democracia ¿no? pero una democracia no ejercida desde las instituciones o desde una institución como tal sino era una democracia ejercida más tal vez desde la desde la sociedad y había como un respeto por ahí un respeto implícito tenía que ver también con las jerarquías que tienes que ver con la edad que haber servido al pueblo tal vez había cosas también malas no quiero no quiero alegar que era el sistema comunitario y la forma de gobierno que tenían los pueblos desde épocas prehispánicas eran las wow ¿no? entonces también habían monarquías habían otras formas de gobierno que dices no yo no creo en eso pero cuando llegan las comunidades creo que se aprovechan de eso o sea vénganse todos conmigo porque si me apoyan yo les ayudo en esto pero si en ese mismo lugar llega otro y jala uno de esos güeyes y diga comience a la gente para que también nos apoye entonces comienza como esa división y creo que la única vía también de los pueblos para hablarle de su autodeterminación y hacer valer realmente a lo que va pues esta licencia desde la institución desde la constitución política pues es que realmente tengan la capacidad de poder como construir un sistema político propio no adoptar o tratar de adoptar este sistema democrático del estado del estado mexicano porque creo que no los han sabido como manejar pues está como medio turbio está como ya ves que está no, está el estado mexicano y su proceso democrático en la elección de puestos populares pero los pueblos están bueno, pues es que nosotros estamos acostumbrados así como hay un choque y a la vez también en ese choque surgen muchos temas de de violencia de 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 desconocimiento de ciertos procesos y también creo que ha caído mucho en eso en ese tema de que los pueblos creo que deberían de ser más resilientes y que hacer valer como sus 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 los derechos su autodeterminación bueno partiendo de la autodeterminación y lo que los pueblos pudieran como despegar o de desplegar mejor dicho desde desde ese apartado pero creo que cosa que no sucede y creo que no va a suceder porque creo que para muchos pueblos el tema o la idea de la autodeterminación para muchos o casi para todos ya llegó bastante tarde cuando todos los sistemas políticos que se ejercían de forma autónoma dentro de los pueblos originarios ya estaban vulnerados por el Estado mexicano si ya nadie ya casi nadie lo recuerda ya nadie recordaba si bien ya había como un sistema político más desde esta época colonial y entonces había ya habían adoptado eso porque ya el sistema político propio como tal del pueblo o de los pueblos mayenses en Chiapas ya había sido vulnerado y cuando llega cuando se les reconoce que tienen la autodeterminación y de esta forma de autogobierno ya era demasiado tarde y entonces mucho de lo que ya llaman como su forma de autogobierno su autonomía y su forma de gobierno ya viene más de la época colonial y entonces creo que ese es como un punto que nadie se ha preguntado de dónde viene el actual sistema de gobierno de muchos pueblos y la cual creo que vale la pena mucho comentar y yo ejemplifico porque me acuerdo que una vez me explicaron el sistema normativo no me acuerdo si de Oshub o de otro municipio pero si tenía que ver mucho por ejemplo con los barrios que ahorita que lo estaba yo analizando tiene que ver como por ejemplo como cuando hacen la representación del Cristo de Iztapalapa eligen una persona que represente al barrio o sea que represente a uno de los no sé cuántos barrios hay allá en Iztapalapa creo que son ocho barrios no me acuerdo pero es una figura que tiene que representar a la colonia entonces por ejemplo me acuerdo que alguien me explicaba es que antes como se elegía el presidente o la presidenta el presidente por lo lugar siempre era era que decir hoy le toca esta iglesia o esta colonia y se iban rolando justamente por los barrios o las iglesias era otra forma muy sencilla de decir bueno ya le tocó esta ahora le toca esta que nos vaya igual que vaya parejo que vaya parejo y ahora por ejemplo y me colocaban un muy buen ejemplo es que si yo soy del partido verde y yo gano y por ejemplo el partido del trabajo fue mi enemigo yo no voy a apoyar a toda esa gente que es del partido del trabajo o sea se hacen totalmente enemigos durante el tiempo que dura la administración y eso es lo que ha pasado en muchos pueblos claro tu ejemplo creo que ilustra mucho lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que seguirá pasando en los pueblos hasta que por lo menos hasta que alguien con suficiente visión desde los pueblos logre reformular y replantear como se está diciendo la política desde los pueblos originarios desde el pueblo tuxil que es donde yo tengo más un poco más de conocimiento que tampoco no ha sido como un tema de suyo para mí más bien ha sido como sí ha sido tema últimamente porque se me ha hecho como interesante pero no he ido más allá de pero sí en esencia es lo que ya estábamos comentando y el ejemplo que tuviste creo que ilustra bastante bien sí claro y a mí se me hace muy interesante porque justo digo ya iniciamos con jóvenes ahora vamos con un tema un poco de pueblos originarios pero tenemos ocho minutos por ahí siete creo y te diría bueno Andrés antes de que empezáramos tenía muchas ganas de hablar de poesía y me dice agarramos un rato para de de este bonito para hablar de poesía pero no sé si de qué quisieras hablar Andrés o sea de qué puntualmente no sé si de poesía de narrativa yo o tú que sabes de poesía para comenzar fíjate que ahorita de poesía no pero ahorita sabes que estaba leyendo y justamente está en el marco de este mes estaba leyendo pihuachúe del doctor Enrique Hidalgo Mellanes que yo tuve la oportunidad de entrevistar en el podcast y que afortunadamente creo que tengo cierta amistad con él justamente de la idea de la oralidad y de esta figura que se llamaba la pihuachúe que es la señora del volcán y que me parece bien interesante justamente en el marco de la erupción del volcán Chichonal en 1982 si no mal recuerdo y baila todo sí en el 28 de marzo de 1982 ah cierto ya me refrescaste la memoria el día que no amaneció que no amaneció y que mucho me parece bien interesante porque justo viene al marco de hecho yo posiblemente haga una nota muy extensa sobre el abordaje lo cual me parece muy interesante sobre todo porque el doctor reta mucho de esta idea de que claro la gente de Chapultenango ni siquiera la conocían y muchos de los registros no se tienen en papel sino se tienen desde la oralidad y él dice pues es que esto no se o sea él decía yo no compruebo si existió compruebo la presencia que tiene y dice yo no compruebo si existió una mujer que es de la señora del volcán sino simplemente a través de sus efectos cuál fue su presencia y contaba varias cosas bien interesantes yo no sabía que los volcanes tenían género por ejemplo y ahí me di cuenta que el volcán chichonal es femenino yo no sabía pero también está este otro dato curioso del chichonal que no es chichón chichonal sino es chichón originalmente al menos desde donde yo sé chichón es por la planta o sea de que es como lugar de plantas y por eso el chichonal de lugar de plantas lugar del chichón perdón sí porque estaba tan negota que me contaron de que originalmente los polores le llamaban chichón pero que llegó un reportero no me imagino no sé si de Televisa y como que se le hizo como medio de feo el tele ah claro del pecho y por eso le terminó bautizando como chichonal porque ahí tengo un amigo este compañero de la carrera que es de Chapultenango nos platicaba es que creo que ahí vivía actualmente creo que aquí anda trabajando en Tuxtla pero ahí es tu pueblo ahí dejó su ombligo dijeran en el pueblo entonces sí pero es de Chapultenango el compañero César Pérez Villas creo que se llama saludos para el César pero nos contaba eso no no es que se llama chichón y nos platicaba de la planta y que no sé qué pero después un periodista como que se le hizo medio grotesco tal vez terminó y le puse pues fíjate que eso fue lo último que leí de algo de Chiapas que ahorita estoy leyendo algo de San Marcos Evangelista que está como pues evidentemente Marcos San Marcos y que una de las cosas que me parece más interesante es que existe la idea prolongada que qué bonito es hablar sobre libros porque existe la idea prolongada de que bueno el doctor Enrique Hidalgo Millanes dice que la posición del león que se tiene aquí en la catedral mira hacia Chapultenango porque supuestamente el mito dice que en el momento de que vuelva a erupcionar el león va a ir hacia Chapultenango a detenerlo y yo dije ala a ver y que por eso está la posición una idea muy buena para hacer película en Chiapas y yo dije no manches o sea que es súper chingón porque dije yo que la posición muy de película y de leyenda porque habían dicho que como aquí San Marcos o sea que San Marcos es el patrono supuestamente es el patrono de Tuxtla pero como que tiene cierto tipo de preferencias a nivel estatal y decía que en el momento que Pihuachú vuelva a estar por Chapultenango por esa zona el león y San Marcos van a llegar a Atacama esta idea muy de conquista es una visión muy de conquista bueno hay que ir a corregir y esta idea de que por ejemplo de que estratégicamente así como de Da Vinci o el código Da Vinci de que las estatuas están colocadas en cierto tipo de posición y no están como arbitrariamente colocadas tiene una causa y un efecto de por qué están así de que vamos a buscar una pista y luego nos mandaron por acá que la última cena que en esto y no sé que iban de un lugar a otro así como y veían hacia donde apuntaba la flecha y ese tipo de cosas pero en esa la que tú dices no es la de código Da Vinci es la de ángeles y demonios cuando matan o cuando muere un papa que hablaba de abordar cuando hay este ¿cómo se llama? el camarlengo que era Ewan McGregor sí, sí es que que buena película también por cierto a mí me fascina eso porque siempre me va a fascinar el tema de las hay este un cónclave se llama para la elección del nuevo papa y secuestran los cuatro preferetis o preferentes de los que iban a perfilar de los que se iban a perfilar pero hoy Andrés se nos ha acabado el tiempo ya nos vamos no sé si tú no sé si tú quisieras yo solamente agrego una recomendación si a ustedes les gusta mucho la poesía hay un creo que siempre han dicho que el poema más fantástico que ha escrito un mexicano es Muerte sin fin de José Borostiza así que échenselo está larguísimo ya tiene rato pero es buenísimo Muerte sin fin en paz que era un poeta una persona que se despide y agradece a la vida inclusive ese mismo poema hasta nuestro querido presidente de la república con su nuevo libro gracias yo lo voy a leer cuando llegue a algún tianguis alguna cosa así cuando llegue a la versión pirata cuando llegue a un bazar ahí que esté como en 40 baros ahí lo voy a lo voy a grabar lo voy a leer pero bueno ya fue mucho chisme nos vamos y tengan bueno nos despedimos adiós a la cámara 3 al foro 17 pero bueno tengan bonito día a la princesa bye vamos